Hola, hoy os voy a enseñar cómo convertir una servilleta así como esta aburrida en una mesa tan elegante y divertida como esta para sorprender a vuestros invitados. No te pierdas este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, para convertir una servilleta así aburrida como la ponemos todos los días en esto y dejar sorprendido a todo el mundo es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tener una servilleta de tela. Si no la tenéis de tela también se puede hacer con servilletas de papel. ¿Y qué más se necesita? Un poquito de papel. Esta la voy a hacer con una camisa azul, un poquito de papel negro para la pajarita, tijeras y rotuladores para montar. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es cómo hacer la parte de dentro que es muy sencilla. Primero con este negro hacemos una pajarita. A mí me gusta hacerlo así, a ojo, que tampoco quede perfecta, sino que parezca más real. Y luego con este plateado le pongo así unos toques para... ¿Por qué me gusta? Porque me parece que le queda muy bien. Bueno, ya tengo la pajarita hecha. Ahora voy a hacer la camisa. Mira, aquí tengo la camisa que hice blanca y voy a utilizar la forma para lo de dentro, que depende del tamaño de vuestra servilleta de tela. Pero bueno, la mía es más o menos así, así que me voy a aprovechar que ya he hecho esta para cortar la forma. Es que es muy fácil, normalmente tiene que hacer así, como una forma picuda para que podáis meter dentro. Y luego le voy a dar un toque. Le voy a poner un cuello. Así. Para que aquí vaya la pajarita y sea como que tenía unos cuellos. A esto le voy a dar estos puntitos que a mí me gustan porque es como si estuviese cosido. Que lo hace un poquito más realista. Y luego para terminar voy a hacer la parte de los botones. Bueno, ahora tengo todo lo que necesito y solo me falta doblar la servilleta. Para que quede genial. Vamos allá. Estiramos toda la servilleta. Y la doblamos en forma de triángulo. Así. Muy bien. Una vez tengo el triángulo, cojo la parte de arriba y doblo un poquito para atrás, así. ¿Veis? Ha quedado como un trocito doblado para atrás. Y el siguiente paso es que traigo, con mi triángulo así, bien estirado, traigo las dos puntas hacia abajo. Mirad. Una. Y dos. ¿Veis? Aquí ya van apareciendo los cuellos de mi chaqueta. Y luego por último, para darle un toque, traigo todas las esquinitas para atrás porque queda mucho mejor esta. Esta. Así, ¿veis? Las esquinitas como las he metido. Pum, para atrás. Y la de abajo del todo. Así. ¿Veis? Y aquí ha aparecido mi chaqueta. Voy a traerla un pelín más para el centro porque me necesita más. Ahí. Así. Y todo lo de abajo para adentro. Muy bien. Para darle los últimos toques la pongo sobre el plato. Mirad que chula. Y ahora traigo lo que hice antes que era esto y lo meto por dentro. ¿Veis? Así. Le pongo pajarita. Y así de chulo. Y de fácil ha sido hacer una mesa divertidísima. Podéis poner los nombres o lo que os apetezca. Pero de esta manera, por un día podéis sorprender un montón a vuestros invitados en casa. La mesa está lista.